Nosotros empezamos, abrimos el 30 de agosto y rápido que abrimos nos azotó Irma. Estuvimos una semana sin operar, después tuvimos siete días operando. Y llegó María, abrí el negocio sin luz, yo cocinando solamente más que con un tagline. Yo de mesera, solita, para poder atender a las personas. Pues así estuvimos abriendo, seguimos operando el negocio hasta que un día la planta se cumplió. Seguimos buscando hasta que una amistad nos prestó una planta. Pudimos prender las bombillas, las luces, el extractor, los dos freezers. Y un abanico. Y darle por lo menos vida a los mismos empleados de nosotros. Nos llegó la luz, ya estamos viento en popa, gracias a Dios, ya el negocio va fluyendo mejor. Levantarnos como podamos poco a poco y seguir adelante, porque María no va a poder con nosotros. Mi nombre es Augusto Velázquez. Mi nombre es Tatiana Velázquez, somos los propietarios de Red Beer en Aguada. Mi negocio se levanta. Déjale saber a tu isla que te estás levantando junto a ella. Para más información, visita minegocioselevanta.com ¡Gracias!